Mi mente está repleta Las dudas me enredan Y me pregunto qué voy a hacer Me falta la paciencia He hipnotizado en penas Pienso que todo está al revés Pero si tú estás aquí Todo va a salir muy bien Confío en ti y voy a ver Que todo va a salir muy bien Ya puedo ver la meta Pero mucho me cuesta Ay, es que mucho podría perder Me busco un remedio En este desenfreno Y al final puedo entender Pero si tú estás aquí Todo va a salir muy bien Confío en ti y voy a ver Que todo va a salir muy bien Pero si tú estás aquí Todo va a salir muy bien Confío en ti y voy a ver Que todo va a salir muy bien Yo sé que tú estás aquí Yo sé que tú estás aquí Todo va a salir muy bien Confío en ti y voy a ver Que todo va a salir muy bien Yo sé que tú estás aquí Todo va a salir muy bien Confío en ti y voy a ver Todo va a salir muy bien Yo sé que tú estás aquí Todo va a salir muy bien Confío en ti, voy a ver Todo va a salir muy bien Yo sé que tú estás aquí Todo va a salir muy bien Confío en ti, voy a ver Todo va a salir muy bien La lírica 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 Canto desde Honduras, ya sea en idioma, español, inglés Escucha lo que ahora te canto en portugués Yo me siento feliz en este día Porque Jesús es mi vida Yo me siento feliz en este día Porque Jesús es mi vida La lírica que venimos a cantar Ritmo alegre que te hará gozar Estilo nuevo venimos a dar Salvando al mas vivo Somos las A4F4JC Uno, dos, tres, pues vengo otra vez A Jesucristo va a aceptar de una vez Y si no entiende yo te lo explico A Jesucristo esta canción yo le dedico Cosa, danza, escucha la alabanza Raza for Christ, sigue, sigue y no se cansa Y le cantamos con cipa y trompeta Confiando en el Señor, voy llegando hacia la meta Yo me siento feliz en este día Porque Jesús es mi vida Yo me siento feliz en este día Porque Jesús es mi vida Raza for Christ saltando Raza for Christ Raza for Christ saltando Raza for Christ Muévete, levantate, sacúdete y no pares Quiero que lo sientas, que lo vivas y lo clames Y una vez que estés así, no lo pares de gozar Porque el gozo de mi padre mira no es temporal Raza for Christ saltando Raza for Christ Raza for Christ saltando Raza for Christ Raza for Christ saltando Raza for Christ saltando Y todo el mundo con la mano en el aire Y todo el mundo con la mano en el aire Vengo a decirte le cantamos solo a Él Hey, 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 yo le canto a mi rey Y todo el mundo con la mano en el aire Y todo el mundo con la mano en el aire Alza dos tus manos si tú eres de Cristo Pues para que estés armado espiritualmente yo te alisto Yo me siento feliz en este día Porque Jesús es mi vida Yo me siento feliz en este día Porque Jesús es mi vida La lírica que venimos a cantar Ritmo alegre que te hará gozar Estilo nuevo venimos a dar Salvando al maldito Somos las amor, no hay forma que hay La lírica que venimos a cantar Ritmo alegre que te hará gozar Estilo nuevo venimos a dar Salvando al maldito Somos las amor, transforma JC